Música Representantes y clientes de la firma Nova festejaron los 30 años de vida de la empresa. Nosotros estuvimos presentes y este es el resultado de nuestro trabajo. Música Bueno, cuéntenos un poco de dónde son y por qué han sido convocados, en carácter de qué. Nosotros somos distribuidores de Nova, somos de La Carlota, del sur de Córdoba. Y bueno, fuimos invitados y acá estamos, disfrutando la fiesta. Hace mucho que trabajan con Nova. Y sí, ya bastante, más de 7 años. Si tuvieran que destacar alguna característica de esta empresa, ¿qué se les ocurriría decirnos? No, la seriedad, destacar la seriedad de la empresa y la paleta de productos, muy buena. Que la han sabido ampliar en su momento, muy buena. ¿Cuáles son los que más funcionan en la zona donde están ustedes? No, nosotros, por un tema de mercado y puntual de plagas, en su momento usamos mucho manto. Y últimamente estamos metiendo mucho volt, lo que es para coadyuvantes, anda muy, muy bien para las aplicaciones. Sí, así con eso estamos disminuyendo mucho los problemas de deriva, que son bastante frecuentes en la zona. Sí, ¿por qué? ¿Por los vientos? ¿Por qué? Por los vientos y por la logística. Hoy por hoy la figura del contratista busca en poco tiempo meter la mayor cantidad de hectáreas. Y bastante hemos reducido la problemática con eso. ¿Qué te liga esta empresa? Ellos nos proveen del servicio del peleteo de las semillas. Nosotros seríamos clientes y ellos proveedores nuestros. ¿Qué clase de respuesta tienen de Nova como empresa, como proveedores? No, ninguna queja. Es un servicio realmente bueno, muy personalizado. Hay personal muy, muy bueno acá y es un placer trabajar con ellos, la verdad. Sí, ¿y para dónde van los negocios? ¿Para aumentar la relación en el futuro? Sí, esperemos que sí. Ojalá que de las dos partes sea así. ¿Dónde venden los productos concretamente? Córdoba, Norte de Córdoba, Santiago, Salta, Chaco, Santa Fe, también Norte de Santa Fe. Es bastante variado porque las especies que trabajamos son de distintos climas, así que abarca bastante superficie de lo que es el país. Bueno, Aquino, ¿cuál es su relación con esta empresa que está visitándolos hoy en este día de fiesta? Yo soy un distribuidor en San Genaro. Me visita un vendedor de acá de Nova y tengo una agronomía y distribuyo productos Nova. Estamos muy cerca, somos vecinos, digamos, ¿no? San Genaro, Cañada de Gómez. ¿Cuáles son las virtudes de los productos de esta empresa? Y la virtud es que tienen siempre stock y son productos de muy buena calidad y es muy buena la atención de los vendedores, de la empresa. De una empresa, si bien es grande, pero es como familiar. Yo me siento muy cómodo con la empresa. Tiene 30 años y esta empresa lo está celebrando por estos días. La pregunta es, ¿es un producto que va ganando mercado? Obvio que tiene competencia, pero ¿cómo ven ustedes que se va incorporando al mercado Nova, por ejemplo, en la zona de San Genaro? Y Nova lo que tiene, que aumenta todos los años la paleta de productos, te sorprenda con productos nuevos. Entonces, si bien antes empezó con los coayugantes, yo estoy usando mucho insecticida en la zona. Por eso cada vez logramos más penetración con más productos. Bueno, ¿cómo le están pasando? Excelente. La verdad, gratamente sorprendido. ¿Lo conocían? No, es la primera vez que tenemos la suerte de venir y hemos visto una planta realmente espectacular. No creía nunca. Y bueno, acá ni decirle. La atención espectacular, la comida muy buena. La estamos pasando muy bien. Bueno, y como empresa, ¿qué tipo de negocios hacen con Nova? ¿Son clientes de qué productos? Y nosotros prácticamente toda la paleta de productos de Nova estamos distribuyendo en este momento. Hemos encontrado un producto muy noble, funciona realmente muy bien. El precio es bastante, relativamente interesante en el mercado. El mercado es competitivo, así que hemos encontrado una empresa que nos ha dado la posibilidad de tener una paleta muy amplia y a un precio muy interesante. Y respuestas que van desde el producto a la atención, digo, ¿no? No, indudablemente, indudablemente. La atención es excelente. Incluso nos acaban de decir que hay un nuevo integrante que va a hacer desarrollo técnico en la zona, apoyo técnico, lo cual para nosotros también es muy, muy importante, muy interesante. Nosotros hace ya varios años que estamos comercializando en Nova, lo hemos incorporado a la zona nuestra, al mercado. Indudablemente, se ha incorporado bien por las prestaciones que tiene el producto y hasta ahora no nos ha dejado nunca en banda. Así que, bueno, la gente de nuestra zona está confiando en Nova y nosotros cada vez apostamos más al crecimiento de ellos. Buena hora. ¿Y usted es ingeniero, amigo? Ingeniero agrónomo, sí. ¿Y qué tiene para decir sobre los productos de Nova? No, bueno, nosotros en el caso nuestro también, ya hace un par de años que estamos trabajando con los productos de ellos. Bueno, mucho hincapié hacemos nosotros más que nada en lo que es inoculantes y todo lo que es la línea de graminicida e insecticida de Nova. Así que, bueno, muy buenos productos para recomendar y muy accesible, como decía Miguel, todo lo que es el tema comercial. Y nos vamos. Este ha sido el Chacarero de hoy. Ojalá les haya gustado. Hemos trabajado para eso. Con Martín, con Paulo, quien les habla, nos hemos dedicado a estos 30 minutos de televisión y campo. Gracias por la compañía. Hasta la semana que viene, que haya buena sombra y agua fresca para todos. Gracias.